Comerciarte de San Pedro de las Colónias Su matrimonio estaba lleno de amor, a pesar de que nunca fueron bendecidos con un hijo A los dos años de estar juntos, la tragedia llegó a su hogar Pues Antonio contrajo tuberculosis, una enfermedad mortal para aquel entonces Después de estar en cama por varios días y mejor alguna Ella no tenía más fuerzas y mandó llamar a su esposo Agustín, Agustín ven, con mucha pena en el alma, comenzó a despedirse de su amor Agustín, yo ya no voy a estar contigo, adiós amor mío, vuélvete a casar, haz tu vida de nuevo Te lo juro que no me volveré a casar, Antonia Tú eres mi amor eterno y te prometo que viviré para tu recuerdo Después de tan fuerte promesa, Antonia hizo la última petición Quiero ser enterrada con la campana que me regalaste en la luna de miel, ¿te acuerdas? Aquella que suena muy bonito Una vez que tenía en sus manos dicha campana, vio a los ojos a su esposo Y le dijo que cumpliera su promesa Cumple tu promesa Y de un último suspiro, perdió la vida Antonia, siempre te voy a amar Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida, Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida, Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida, Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida Mayer, llena eres de gracia, el Señor es contigo y caminando por la plaza de armas, encontró a una bella mujer que leía el mismo libro. Después de una plática, tomaron café. Y así pasaron varias semanas hasta que se vio enamorado de Florencia, con tanta pasión que le pidió matrimonio. Parecía que Dios le había dado una oportunidad para rehacer su vida. Y al cabo de un año, Florencia le dio la noticia más bella. Ya estoy embarazada. Serían padres de un angelical bebé. Voy a ser papá. Agustín se puso muy contento. Lloró de felicidad. La emoción de tener esa criaturita en sus manos, completaría su felicidad. Cuando nació el bebé, iluminó su hogar. Pero Agustín, debido a los negocios, salía de viaje constantemente dejando a su mujer sola con su hija. Y a la medianoche, cuando en la habitación de Florencia, se escuchó un fuerte golpe en la ventana. Ella se dispuso a ver qué era. No te muevas de ahí. El minimeo de una campana se hizo presente. ¿Me dices cuando quiten la luz de acá? Junto a su hijo, estaba una mujer vestida de negro. La miraba fijamente y con mucha ira le dijo, Él prometió que solo viviría para mi recuerdo. Y tú eres una intrusa. Si para cuando regrese, sigues aquí, os haré pasar el más grande de los dolores a los dos. Tú dime cuándo ya. Florencia, muy asustada, le contó a Agustín lo sucedido en su ausencia. Él le dijo que solo era una pesadilla, pero que le dejaría a dos peones fuera de su recámara para que los cuidara, pues partiría de nuevo esa noche. Así fue como dejó a su esposa encargada a los peones. Florencia se la pasó en vela, hasta que se encontró. Las luces se fueron y la campana volvió a sonar. A la mañana siguiente, Agustín encontró a los peones muertos en la puerta de la habitación y al entrar no estaba su esposa e hija. Solo había restos de lodo seco, lo cual lo hizo pensar en alguien. Ir a la tumba de su primera esposa, Antonia. A pesar de que la noche era helada, llegó hasta aquella tumba donde con el dolor de su corazón encontró el cuerpo de Florencia y su bebé junto a la mujer de negro, quien enojada le dijo Prometiste que viviría solo para mi recuerdo. Ella desapareció tocando la campana y Agustín se tiró al piso llorando de arrepentimiento y rabia. ¿Qué existe, Antonia? Ella es una de docentes. Dios mío, perdóname. Volviéndose loco de la fuerte impresión. Aún cuenta la gente de que por las noches se puede escuchar las campañas en las calles de San Pedro de las Colonias, Coahuila. Altyazı M.K. Este es el canal.